Este es el sabor de la banda de Jairo Un cariño para el hoy Movilla Bello La pluma de oro de la costa Pa' la fiesta del carito Yo te espero linda mujer Pa' bailar este porro bonito Como tú lo sabes hacer Como te voy a olvidar Legendaria de mi región Nadie te puede igualar Si naciste con ese don Nadie te puede igualar Si naciste con ese don Llegaban todos los años A la ciudad de Montería Esas fiestas patronales Como Nori y Algarabía Esas fiestas patronales Como Nori y Algarabía Desde el centro de la plaza Yo tocaba la trompeta Ella se acercó a la banda Y grita Que siga la fiesta Me digo oiga maestro Su nota me maravilla Pa' que se acabe mi tormento Tóqueme el porro María Varilla Pa' que se acabe mi tormento Tóqueme el porro María Varilla Revoleteando sus caderas A todos hace bailar Por eso María Varilla Contigo quiero gozar Por eso María Varilla Contigo quiero gozar Porque cuando baila María Ay se alegra el alma mía Porque cuando baila María Nada más se oye la fama Música 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 Gracias por ver el video.